Domingo 8 de noviembre, por la madrugada Se encontraban tres espejos que fijo lo miraban Repitiéndose a sí mismo no importa los que señalan Más clara es la señal de renovación por tu cuenta Ahora dirigido en textos con valores que cuestan Notando lento que el esfuerzo lo definen en molestia Ahora me observa con incomodidad El mismo que malgastaba ironía en su inteligencia Mi habilidad encerrada en mi pantheon No escupo mis recetas frente a ningún plantón Mi planto a causa de saber lo que genera mi actitud Noto todo blanco y negro en el mundo de la siesta eterna Pero se vuelve gris cuando mi alma en mi cabeza es interna Vivir tú luchando con mi lado insensato Mi manera pulcra con el peso de ensuciarse con tontos que no valen de na' Pero aún así teniendo fe en ellos porque en el fondo somos hermanos Y es confuso que para ingerir paz tengas que vivir una guerra mental Hasta que recuerdo que para conservar el sol tenes que pasar Por una tormenta de lágrimas que palpitan en tu zona infernal Ya no sé diría si no supiera pero sé que soy dueño de mi vista Porque el punto lo dejé para el asunto Le dejo sobra sino para quedar bien sino para que sepan de mi culto O al menos un poco que eso es necesario para sus cocos frustros Su árbol de la vida si hablan mal de mi fruto Loco me definiría un psicólogo pero al escucharme cae en depresión Por sentir que es un título y carrera no valen una mierda frente a mis cuerdas Vocal para nada acuerdo si se trata de lo mental Mientras noto su falsedad anoto mi habilidad de lejos Me da razón de cerca quiere ignorar Me susurra al oído la voz de Belzebú La mismísima que generó una muerte en la cruz Dijo el pensamiento cuando vio que cuando sales del mundo es que ya eres tu dios No permito que vengan estúpidos a decirme que redimirse es no aceptar tus errores Y volverte débil para dar vuelta a las cosas a tu conveniencia La diferencia es bastante cucho Tarados no la entienden me preguntan por qué hablo poco hermano Es una pista de que siento mucho más de lo que tiene y puede sentir un ser humano Pero noto cómo actúan no son más que un ser en bar No creo que vos creas en lo que te digo Pero si logro que crean tal vez sean más creativos y verdaderos Más oyentes sinceros menos famas y ceros por amor no dinero Por mi madre que se tomó el tiempo de educarme y enseñarme a perdonar Por mi padre que siempre se encargaba de lo material Hasta que me empalague tanto que aprendí de lo sentimental Bastante diferente Vamos repita Vamos a Bastante diferente Again, again, again Me susurra al oído la voz de Bersegú La mismísima que generó una muerte en la cruz Uh, dijo el pensamiento cuando vio que cuando sales del mundo es que ya eres tú ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!